El tema político, ay, antes de lo de la cédula, ustedes vieron que el presidente Luis Abinader va a acarrear la carrera por la senaduría del distrito de Guillermo Moreno. Ah, lo va a... ¿Por qué el presidente directamente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para empujar un chip, parece que lo está marcando. Él tiene que cargarla. Seguro está marcando bajito. Pero sacaron a Tafarida, que ellos decían que marcaba bien, que estaba por encima. No, y ahora me imagino que el presidente Abinader va a hacer un esfuerzo porque es una señal, o sea, no puede... El PRM no puede darse el lujo de perder la capital ahora, porque entonces tendría una doble derrota. Primero las feministas le van a decir, ah, mira tú, quítate a Tafarida y mira, sin embargo, perdieron la senaduría y al senador. Perdieron la plaza y al senador. Y lo segundo es que recuerden que el candidato a senador por el partido de la oposición es el hijo de Leonel Fernández, que es un candidato también presidencial, o sea, que es una forma de evitar que pase. Pero que el hijo de Leonel Fernández, que es diputado del PRM, dijo antes de ayer en una entrevista con Omar, no voto por ti, no voto por ti porque no voto en el distrito, porque él pertenece a Santo Domingo Oeste, y es del PRM. Sí, porque el problema de Guillermo es que Guillermo tiene oposición interna, o sea, dentro del PRM hay gente que no lo quiere. Ahora, eso no implica que no pueda llegar a la senaduría, porque repito, el factor arrastre, o sea, si el presidente Abinader está bien posicionado en la capital, muchos de los que van a votar por Abinader, obviamente van a marcar también la boleta del congresional, o sea, entonces Guillermo va a tener mucho voto de arrastre que pudiera llevarlo a ganar la senaduría. A eso hay que ver si hay una gran conciencia en la capital de fraccionamiento, o sea, de que el votante fraccione. Voy a votar a la presidencia por este, a la senaduría por este, al diputado por el otro. Pero eso no es costumbre en el país. Así mismo es. Pero bueno, a mí me sorprende mucho que esa y otras candidaturas, pero que son limitadas, él es que va a mover las fichas para su promoción, para su campaña.